¡Vamos! 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 ¿Qué tal amigos? Estamos aquí reaccionando en vivo al partido por la fecha 1 de la Copa Libertadores entre Universitario de las Cortes y LDU. Los invitamos a seguir disfrutando de esta reacción. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Crema! ¡Vamos! Está revisando el VAR, el árbitro, que está cobrando. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Crema! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gol! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Es luchada que te sigue a todos lados! ¡Se merece otra vez salir campeón! ¡Dale, crema! Olé, olé, olé Olé, 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 olá Olé, olé, olé Cada día te quiero más Yo soy del norte Es un sentimiento No puedo parar ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Ganamos ese equipo! ¡Ese equipo se llama la U! ¡La U! ¡Ese es la U! ¡El mejor de los equipos! ¡El mejor de los equipos! ¡Ese equipo se llama la U! ¡La U! ¡El mejor de los equipos! ¡Ganamos! ¡Muchas gracias! ¡Luche, luche, luche! ¡Luche, luche, luche, luche! Amigos, este tiempo suplementario terminó el partido entre Universitario Deportes y el EBU y el cuadro crema le dio vuelta con dos goles de José Escuchero y era negro, tenía el 9 menos pensado el 9 que necesitábamos estaba en casa así que la U empieza con pie derecho esta Copa Libertadores empieza de buena manera con un triunfo y esto da confianza al equipo para las próximas fechas de la Copa Libertadores que son la próxima semana va a visitar a Junior en la ciudad de Barranquilla en Colombia bueno amigos, esto fue todo muchas gracias, espero que disfruten la reacción y conmigo se nos hace la próxima y dale U, vamos si te gustó este video no olvides en darle like suscribirte, que eso nos ayuda a que esta familia siga creciendo y activar la campanita de notificaciones porque estaremos trayendo más contenido para el canal un abrazo de gol para todos